¿Qué te has sentido últimamente desde lo que te hizo? Bueno, yo ya lo superé, ya no siento nada por él. Prácticamente ya lo olvidé. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura en mi vida. Ok, si tú lo dices. Por presumir a mis amigas les conté que en el amor ninguna pena me aneguila. Que pa' probarles de tus besos me olvidé. Y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor. Y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición. Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá mi triste soledad me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar. ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y soy que a mi lado ya no estás. No queda más que confesar que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar. Porque respiro por la herida. Y ay corazoncito, así se sufre. Cuando olvidar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá mi triste soledad me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar. ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Soy que a mi lado ya no estás. No queda más que confesar que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar. Porque respiro por la herida. Divina, Divina. Sí, estoy bien. ¿Estás segura? Sí.